Jugando Jugando, jugando me dijiste que me querías Todo pasó jugando, pasó jugando, pasó jugando Con el amor por medio, pero jugando Todo pasó jugando, pasó jugando Pasó jugando, pasó jugando Con el amor por medio, pero jugando Tu beso Tu beso, tu beso me borraron el pensamiento Tu beso, tu beso, tu beso me calaron hasta los huesos Todo pasó jugando, pasó jugando, pasó jugando Con el amor por medio, pero jugando Todo pasó jugando, pasó jugando, pasó jugando Con el amor por medio, pero jugando Con el amor por medio, pero jugando Todo pasó jugando, pasó jugando Todo pasó jugando, pasó jugando Con el amor por medio, pero jugando Todo pasó jugando, pasó jugando Con el amor por medio, pero jugando Con el amor por medio, pero jugando Con el amor por medio, pero jugando Con el amor por medio Pero jugando